Amigos, nos mató la judicia y nos confundió con bandidos En una misma muy grande, nos mató el volcador Todos amigos, señores, no sabían de qué pasaba Uno al otro se decía, ya no llevo la de bala Claudino, paloma, títero Le dice a Rosa, yo fiero Hay que jugar con la vida, aunque no raje en el cuero Yo no me le rato a nadie, yo menos al gobierno Si oyeron varios balazos, de retince y otras armas Al poco rato sacaron, dos cuerpos vieron llevar Y ahí mismo les cuidaron, sus amigos la venganza Sus padres y sus hermanos, nunca lo van a olvidar Que de esa forma cobarde su vida fuera a acabar Que por causa de un error, ellos fueran apagados Adiós a Gabino, palma, adiós a Rosario, fierro No podremos olvidarlos, fueron amigos sinceros Nos mataron a la mala, eso no lo olvidaremos